Ante los estrados judiciales fue presentado Euro Omar Pérez Chirino, de 21 años, de nacionalidad venezolana, señalado de ser el autor material del crimen de Ale Sangarita Mena, ultimado de un disparo en el Toras en la madrugada del 24 de agosto en el municipio de Bosconia. La víctima fue atacada mientras se encontraba comiendo en el sector conocido como El Cruce en compañía de un grupo de amigos. Según el relato de uno de los testigos presenciales del hecho, el hombre de 33 años alcanzó entregarle el celular de alta gama que llevaba al delincuente, pero pese a ello, el venezolano, quien se movilizaba en compañía de otro sujeto, le propinó un disparo certero al administrador de empresas que elaboraba en la oficina de la Tesorería de la Administración Municipal de la citada región. El pánico se apoderó entre los presentes. Los agresores, luego de atentar contra Angarita Mena, huyeron a gran velocidad en el vehículo en el que se transportaban, pero uno de los acompañantes decidió perseguirlos y aprendió al extranjero quien se encontraba bajo los efectos del alcohol y fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Este sujeto quedó grabado en las cámaras de seguridad de un local comercial donde arribó minutos antes de perpetrar el acto criminal. En las imágenes se observa comprando cerveza y cigarrillo. Al mismo tiempo, Ale Sangarita fue conducido a un centro asistencial donde los galenos al examinarlo lo hallaron sin signos vitales. Este asesinato causó conmoción entre los pobladores de la citada región, quien se encuentra indignado por este fatídico incidente. La víctima fue sepultada este domingo en horas de la tarde entre la indignación y el repudio de sus familiares, allegados y cientos de personas que rechazaron este hecho. Pérez Chirino fue imputado por el delito de homicidio y al final de la audiencia de medida de aseguramiento, el togado le ordenó privarlo de la libertad en un centro carcelario. Las autoridades realizarán un consejo de seguridad y, según se conoció, al parecer ofrecerán una recompensa millonaria para quien dé información sobre el otro sujeto que participó en el asesinato. Antes de anotar que el criminal había sido capturado días antes del asesinato, miembros de la policía le encontraron en su poder varias dosis de marihuana, por lo que fue presentado ante un juez de control de garantía por el delito de tráfico y porte de estupefaciente, pero fue dejado en libertad porque, según el togado, no representaba un peligro para la sociedad. En materia de empleo, sería para mí fácil venirles a ofrecer una exculpadora de mango, una fábrica embotelladora de agua, unos galpones de pollo, una fábrica al calzado. Ya está bueno que nos echen tanta mentira. Por eso, nos comprometemos a defender a los vendedores, ambulantes y estacionarios desde el Consejo Municipal de Valle del Parque. Somos la primera ciudad de la costa a nivel de desempleo y la segunda a nivel nacional. En una ciudad de 500.000 habitantes, hay 93.000 personas trabajando bajo la modalidad informal. ¿Qué quiere decir eso? Que somos una ciudad que vive del rebusque. Y no es justo que sin políticas claras de emprendimiento y de generación de empleo vengan a atacar a los vendedores ambulantes, estacionarios e informales. Por eso, desde la Corporación Municipal, me comprometo a ser esa voz que no han tenido todas estas personas que trabajan bajo esta modalidad.